Hola, hoy les vamos a dibujar a Pichosti. Vamos a usar el color rojo. Aquí, aquí y aquí. Vamos a hacerlos aquí, dibujando por aquí. El pan se hace así con café, pero se tiene que tener mucho cuidado porque algunos se salen de la línea. Y casi terminamos. Bueno, así se dibujan Pichosti. Nos vemos en el próximo video.